Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a hacer un repaso de los conceptos de entorno, entorno general y entorno específico. El entorno es el marco externo en el que se mueve la empresa, el conjunto de factores que la afectan. Lo que pasa es que algunos de esos factores pueden afectar a todas las empresas de un área geográfica o sólo afectar a las empresas de ese sector. Cuando afectan a todas las empresas de un área geográfica, decimos que son factores del entorno general. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, los factores del entorno específico sólo afectan a las empresas de un mismo sector. Vamos a ver esto con ejemplos. Supongamos que tenemos dos sectores. Uno sería el sector de la alimentación y otro sería el sector de las aerolíneas. Tanto al sector de la alimentación como al sector de las aerolíneas les pueden afectar algunos factores. Por ejemplo, les pueden afectar las crisis económicas. Porque algunos alimentos se consumen más y otros se consumen menos cuando se está en crisis. O cuando hay una crisis económica, pues se consumen menos viajes de avión porque la gente hace menos vacaciones o las hace a destinos más cercanos, etcétera, etcétera. Otros factores que pueden afectar a todas las empresas, tanto a las empresas de alimentación como a las aerolíneas, puede ser, por ejemplo, la reforma laboral. Los trabajadores de las aerolíneas tendrán una serie de derechos que estarán afectados por una reforma laboral igual que los trabajadores de las empresas de alimentación. Sin embargo, hay una serie de factores que sólo van a afectar a una de las empresas. Por ejemplo, que haya más o menos cantidad de aerolíneas sólo afecta a las aerolíneas, no a las empresas de alimentación. Que haya mucha competencia en las empresas de alimentación, pues afecta sólo a las empresas de alimentación en las aerolíneas. Que se realice un AVE que va de Madrid a Barcelona, en principio a las empresas de alimentación no tendría por qué afectarles, pero las aerolíneas sí, porque pueden ver reducida su demanda. Gente que antes iba en avión, de Madrid a Barcelona, ahora puede decidir coger el AVE, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente hay que recordar este aspecto. Los factores del entorno general afectan a todas las empresas de un área geográfica, independientemente de su actividad, y los factores del entorno específico sólo afectan a las empresas de un sector concreto. Los factores del entorno general, a su vez, los podemos clasificar en una serie de categorías. Puede haber factores económicos. Algunos factores económicos puede ser que haya una inflación muy alta. Si la inflación está aumentando mucho, pues afectará a las empresas de una forma u otra. Otro factor económico puede ser que haya un momento de bonanza económica que haga que se impulse el consumo, y por lo tanto, las empresas de ese área geográfica donde la economía va muy bien, pues están en una situación bollante y venderán más. Afecta a todas las empresas, tanto aerolíneas como empresas de alimentación, como productoras de cine o lo que sea. Otra categoría podrían ser los factores socioculturales. Los factores socioculturales tienen que ver con las costumbres o las características que tiene una sociedad en concreto. Por ejemplo, un factor sociocultural puede ser si la población es muy joven en ese país o en esa región, o por lo tanto es una población envejecida. Si es una población envejecida, pues a lo mejor se consumen menos billetes de avión porque esas personas viajan menos, o al revés, o viajan más porque tienen más tiempo libre. Luego también hace referencia un poco a los valores culturales que tiene esa sociedad. Si es una sociedad muy religiosa, pues a lo mejor no consumen cierto tipo de productos y consumen más otros. Sin embargo, si no lo es, pues puede ser que no tengan ese tipo de restricciones o se consuman las cosas de forma distinta, etcétera, etcétera. Estos serían los factores socioculturales. Luego hay una serie de factores político-legales que tiene que ver con la legislación y la situación política. Por ejemplo, un país con mucha estabilidad política, pues afecta a todas las empresas de manera que se genera inversión, confianza en las instituciones, etcétera, etcétera. También todas las leyes relacionadas con el ámbito laboral, la reforma laboral, etcétera, etcétera, se meterían en este tipo de factores. Si un país tiene unas condiciones laborales muy duras y se hace una reforma laboral, pues sería un factor político-legal. Esa reforma laboral afectaría a todos los trabajadores de ese país o de esa región independientemente de la empresa en la que trabajen. Otros factores políticos-legales pueden tener índole ambiental. Si una empresa, o sea, si el gobierno de un país o las administraciones públicas deciden poner impuestos a las industrias más contaminantes, etcétera, etcétera, pues bueno, eso es una normativa que ahora tendrán que cumplir todas las empresas que operan ahí. Independientemente si se dedican a hacer coches o a cualquier otra actividad. Unas empresas estarán más afectadas y otras estarán menos, pero a lo mejor esa normativa puede encuadrarse en algo general. A no ser que sea una normativa muy, muy, muy concreta de una industria específica. Entonces ya podría ser un factor del entorno específico, porque solo afecta a las empresas de ese sector. Por último tendríamos una serie de factores tecnológicos que tienen que ver con el grado de desarrollo del país. Por ejemplo, la accesibilidad a internet, la rapidez de las conexiones, la forma de producción, el desarrollo industrial, estarían dentro de estos factores tecnológicos. Normalmente en los ejercicios de la EVA o lo que se pide es identificar si una cosa es, o sea, si un determinado factor pertenece al entorno general o al entorno específico y una vez que te han dicho que es del entorno general o que sabes que es del entorno general, subclasificarlo en uno de estos cuatro factores. Vamos a ver ahora los factores del entorno específico. El entorno específico es el conjunto de factores externos que afectan a todas las empresas de un sector. El conjunto de estos factores, por ejemplo, si estamos en el caso de las aerolíneas, pues podría ser la competencia que hay entre las aerolíneas, a lo mejor puede haber problemas en el espacio aéreo porque los controladores de un país estén en huelga o lo que sea, eso va a afectar a las aerolíneas. Son factores que afectarán solo a las aerolíneas, no a otras empresas, como por ejemplo la educación. Si el personal de tierra del aeropuerto se pone en huelga, pues afecta a las aerolíneas, pero no afecta a las fruterías. Dentro de los factores externos, podemos clasificarlos en categorías. Una categoría sería la de los proveedores. En el caso de las aerolíneas, no hay muchas empresas que fabrican aviones. Básicamente, yo conozco cuatro, que serían Airbus, que es europea, Boeing, que es americana, luego hay una que se llama Embraer, que creo que es brasileña, y otra que se llama Bombardier, que creo que es canadiense, pero no estoy seguro. Y seguramente hay alguna más, pero bueno, vamos a considerar estas cuatro. Si tú eres una aerolínea, no, y quieres comprar un avión, pues no tienes mucho donde elegir. O se lo encargas a Airbus, o se lo encargas a Boeing, o se lo encargas a Embraer o a Bombardier. Incluso Bombardier y Embraer no hacen todos los tipos de aviones. Si tú quieres un avión para hacer vuelos transatlánticos, etc., etc., básicamente vas a Airbus o a Boeing porque no hay más. Entonces, ahí tienes poca capacidad de negociar. Vas a Boeing, le preguntas un precio por su avión de largo alcance, vas a Airbus, le preguntas el suyo, intentas negociar un poco, pero no tienes miles de empresas a las que preguntar. Con lo cual, los proveedores tienen poder de negociación, o quizás tengan más poder de negociación sobre las aerolíneas. Por otro lado, tenemos los clientes. Los clientes también, si están organizados, o si un cliente compra una gran cantidad de los productos que tú vendes, puede tener mucha capacidad de negociación contigo. Esto ocurre en el sector de la alimentación con las grandes superficies, Carrefour, Mercadona, etc., etc., cuando Carrefour, Mercadona, le compran a un proveedor, pongamos de pollo, tienen mucha fuerza para negociar porque les va a comprar mucho pollo. Mucho del pollo que produzca esa empresa, a lo mejor se lo vende a Mercadona, y entonces Mercadona puede presionarle con el precio. En el caso de las aerolíneas, esto no es así. Los clientes de las aerolíneas, los ciudadanos normales que compramos un vuelo, pues no tenemos muchas opciones. Tú no le llamas a Aldiberia y le dices, oye, he visto el vuelo de Madrid a Barcelona a 60 euros, no me lo dejarías por 50 o 55, no me harías una rebajita. Eso no ocurre, no tenemos esa capacidad de negociación. Aceptas el precio que te den y ya está. Entonces, habla del nivel de organización o capacidad de negociación que tienen los clientes. Otro factor importante que hay que tener en cuenta es el nivel de competencia. Hay sectores donde hay mucha competencia, por ejemplo, en todo el sector de la alimentación. Tú puedes comprar fruta en un día, en un Carrefour, en un Lidl, en el Mercadona, en la frutería de tu barrio, en una tienda pequeña que pueda tener fruta, en fin. Hay centenares de sitios donde puedes comprar la fruta. Entonces, ahí hay un nivel de competencia muy alto. Los fruteros compiten mucho entre sí, etc. El nivel de competencia en las aerolíneas a lo mejor es menor. Estoy poniendo el ejemplo de las aerolíneas para ver los factores porque es un sector interesante. El nivel de competencia en las aerolíneas podría ser menor. Tú quieres hacer un vuelo de Madrid a Berlín o de Madrid a Barcelona, Barcelona a Madrid, y no hay tantas líneas que lo oferten directamente. Pues a lo mejor tienes tres, cuatro o quizás cinco, pero no tienes más. O sea, en un vuelo Madrid-Barcelona podrías tener a Iberia, por supuesto, quizás Vueling, que es una subcompañía de Iberia. También a lo mejor lo ofrece Ryanair, EasyJet, y ya unas cuantas más y pocas más. Entonces, ahí como ciudadano, pues tienes pocas opciones. Eliges una de las cinco. Con algunos otros vuelos la situación es incluso peor porque no los hay directos o solo hay un vuelo directo. Entonces ya o aceptas ese o aceptas hacer una escala en otro sitio, alargando el tiempo del viaje, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otro de los factores puede ser el de los suministradores. Bueno, antes de ver los suministradores vamos a ver los productos sustitutivos. A pesar de que en el sector de las aerolíneas no haya muchas aerolíneas que a lo mejor hagan los mismos vuelos, las compañías aéreas tienen que estar atentas a posibles empresas que no oferten el mismo servicio, en este caso el transporte aéreo, pero que oferten algo que les pueda robar clientela, como por ejemplo el AVE. Iberia, Isillet, Ryanair, todas las compañías que oferten vuelos de Madrid a Barcelona tienen que tener mucho cuidado con las ofertas que haga Renfe. Porque si Renfe saca una Velocos como ha anunciado que va a sacar, etcétera, etcétera, pues les puede robar mucha demanda. Entonces tendrán que adaptarse, no solo a los precios que pongan la competencia, Iberia tiene que estar atento a los precios que pone Ryanair, Isillet o otras compañías, pero también tiene que estar atento a los precios que ponga Renfe. Si Renfe va a hacer una promoción, quizás Iberia tenga que hacer otra o responder con otra o responder con algo, o incluso eliminar el vuelo, porque ya le cuesta competir con esas nuevas condiciones. Y por último tenemos el de los distribuidores. Las compañías aéreas distribuyen o venden sus billetes de varias formas. Una muy común es la venta directa. Te metes en la página web de Iberia o de la empresa que sea y te compras el billete ahí directamente. Iberia te lo vende a ti. Pero a veces las empresas lo venden a través de agencias de viaje. Incluso puede ser que haya empresas que sean agencias de viaje y aerolínea a la vez. Es decir, que te vendan un pack. Hace poco quebró una empresa que se llamaba Thomas Cook, que tenía una compañía aérea, es decir, era una aerolínea, pero también era una agencia de viajes. De tal manera que vendía, no vendía el billete en sí mismo, sino vendía paquetes. Te vendemos el billete del vuelo, etc. Y luego la estancia en el hotel y tal. Entonces, también las aerolíneas, por ejemplo, tienen que tener en cuenta cómo funciona la distribución de sus billetes a través de las agencias de viaje. Si está funcionando bien, si hay muchas agencias de viaje que te puedan dar tu producto, sin embargo, hay pocas agencias de viaje que lo puedan distribuir. Si el sector de las agencias de viaje en una sociedad es muy demandado, mientras que en otro, pues apenas la gente utiliza más internet, etc. Con esto terminamos esta parte. Recordamos el entorno específico, conjunto de factores externos que afectan a la empresa, a las empresas de un sector. Y esos factores podrían ser los proveedores, los clientes, el nivel de competencia, los productos sustitutivos y los distribuidores.